Durante la mañana del viernes, trabajadores adscritos al plan han actuado por las inmediaciones del IES Mar del Sur, de Taraguilla, y del CEIP Maestro Apolinar, en San Roque Ciudad. El producto desinfectante, agua caliente y cloro diluido, se ha empleado a discreción por todos aquellos lugares donde puede haber mayor concurrencia o tránsito de personas. Aunque se repasa cada rincón del municipio, cada día se priorizan todos aquellos lugares públicos, con mayor hincapié si cabe a la entrada de centros sanitarios, farmacias y comercios de alimentación. Desde que abrieron al público en febrero los establecimientos no esenciales, como bares, cafeterías y otras tiendas, el repaso se ha vuelto más pormenorizado, aunque baje el nivel de incidencia, como es el caso ahora. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Seguir un martí هذا la primer lugar que va a estar en paz. Tomando. 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 Gracias por ver el video.